Uh, 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 uh Uh, 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 uh Despierta allá, la noche se acabó Los puso a los dos a ti Regálame tu sonrisa al despertar Un beso que nunca ya pueda olvidar Solo son tus ojos mi vida al despertar Soy un náufrago, en tu isla quiero estar Y me puse a navegar junto a tu corazón Me acerqué tanto al suelo por ti Me quemé sin más Me esperé ya en silencio Suelo roto por tu voz Pasajeros del destino Buscando amor Ven hacia mí Dame ya tu calor Abrázame tan fuerte que Sientas mi amor Quiero sentir Tu cuerpo cerca de mi Y el viento será capaz De alejarme de ti Quiero estar soñando Mientras viajo junto a ti Acariciar tus labios Besarte sin fin Y me puse a navegar Junto a tu corazón Me acerqué tanto al suelo por ti Me quemé sin más Te esperé ya en silencio Te esperé ya en silencio Solo roto por tu voz Pasajeros del destino Me quemé sin fin Y me puse a navegar Buscando amor Y me puse a navegar 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 Y humo a tu corazón Me acerqué tanto al suelo por ti Me calme sin más, esperé ya en silencio Solo roto por tu voz, pasajeros del destino Buscando amor Buscando amor